Hola amigos de En Casa con Ixchel, acompáñenme a hacer esta deliciosa comida para el día a día unas ricas chuletas de cerdo en salsa con calabacitas acompañado de arroz blanco y tortillas a mano primero haré un caldillo de tomate, aquí tengo alrededor de un kilo de jitomates que son más o menos 8 medianos voy a ponerlos a cocer y alrededor de 10 minutos después, que ya están bien suaves y cocidos, voy a dejar enfriar 15 minutos y pasado este tiempo los pondré en la licuadora con una taza de agua de la cocción, dos ajos medianos y también un cuarto de cebolla y voy a moler muy muy bien porque no la voy a colar, pero si tú gustas podrías colarla, una vez licuado reservamos por un momento aquí tengo las chuletas de cerdo, yo haré alrededor de 6 porciones y lo que haré primero es cortar ligeramente la orilla para que cuando las pongamos al sartén no se enrosquen y queden bien planitas y ahora les pondré un poco de sal por ambos lados vamos a poner un sartén con un poco de aceite a fuego medio y una vez que esté bien caliente vamos a comenzar a dorar las chuletas vamos a dejarlas más o menos alrededor de 5 minutos por cada lado hasta que tomen un color dorado ya que están bien doradas vamos a retirarlas del fuego y seguimos con las siguientes y así hasta terminar por mientras se doran aquí tengo unos 600 a 700 gramos de calabacitas que son unas 3 calabacitas medianas y voy a cortar en cuadros, a mi me gustan bien pequeñitos también vamos a cortar la mitad de una cebolla finamente vamos a necesitar también una taza de elotes puedes usar amarillos de lata congelados o también naturales eso te lo dejo a tu gusto en el mismo sartén donde doramos las chuletas vamos a poner la cebolla y las calabacitas y vamos a freír hasta que la cebolla se ponga transparente y las calabacitas comiencen a soltar su jugo si tus celotitos son naturales y están crudos puedes ponerlos en este momento ahora pondremos los celotitos, yo estoy utilizando de lata y vamos a freír unos 2 a 3 minutos ahora vamos a verter el caldillo que reservamos hace ratito y pondremos una pizca también de pimienta negra dos hojitas de laurel y una cucharadita de sal vamos a revolver muy bien y vamos a tapar el sartén y dejar freír unos 8 minutos pasado este tiempo vamos a sumergir las chuletas y vamos a cubrir el sartén y dejar en la lumbre media baja durante 25 a 30 minutos por mientras hacemos un arroz blanco sencillo, yo haré una taza de arroz que voy a lavar hasta que el agua salga limpia ahora voy a escurrir y voy a dejar secar unos 15 minutos por mientras en la licuadora pondré media taza de agua con un cuarto de cebolla pequeña y dos ajos vamos a moler muy bien ahora pondremos aceite suficiente en un sartén con la lumbre alta y dejamos que se ponga bien caliente ponemos nuestro arroz y vamos a mover hasta que se dore mueve para que no cambie de color y se ponga café porque lo queremos blanco y unos minutos después se sentirá ya doradito y vamos a verter la mezcla de cebolla y ajo vamos a revolver un poco y vamos a dejar que el agua se evapore ahora que no hay agua vamos a verter dos tazas de caldo de pollo que deben estar calientes y yo ya la tengo salada puede ser también agua con un poco de caldo de pollo en polvo o un cubo yo le pondré también un chile cortado a la mitad pero también en este momento puedes ponerle la verdura de tu gusto o también cilantro vamos a revolver y a bajar la temperatura a la más bajita tapamos y dejamos unos 12 minutos hasta que se absorbe el agua por completo vamos a checar y ya aquí no hay nada de agua vamos a dejar tapado el sartén unos 15 minutos y el arroz está listo ya pasaron unos 30 minutos que dejé las chuletas a fuego bajo y está listo vamos a apagar el fuego y mira que delicia mientras se hacían yo me puse a hacer unas tortillitas a mano que le van perfectas a este platillo vamos a ver vamos a ver y ahora sí ya es momento de servirnos y quiero que veas lo suave que está esta carne y en verdad que está deliciosa las calabacitas tienen un sabor especial acompañado de los celotitos un platillo muy rico y fácil y espero que muy pronto puedas hacer esta receta rápida y la incorpores a tus menús semanales muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos en la próxima con otro video